Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barraco Bermeja que se conecta a través de enlace noticias. Precisamente buscamos al Secretario de Medio Ambiente para que responda a la comunidad de Pozo 7 que realiza la denuncia con referencia al impacto ambiental que se genera de la contaminación del caño de Pozo 7. Muy buenas tardes Secretario Humberto Vargas, cuéntenos acerca de esta denuncia que realizan hoy los habitantes de la bendición de Dios y los otros barrios al leaño. Sí, de hecho desde la Secretaría hemos liderado justo antes de la inauguración del puente de Pozo 7 una limpieza en ese sector junto con infraestructura y con la empresa Veolia. Hay que tener claro que allá se presta el servicio de aseo, que se hace de manera regular y que se cumple con los horarios, pero tenemos un gravísimo problema de comportamiento cívico de la comunidad porque hay algunas personas que de manera insensata, irresponsable, botan los residuos en esa ladera. Entonces nosotros estamos periódicamente haciendo un proceso que finalmente no debería ser, porque lo que tenemos que avanzar no solamente es en la limpieza y el mantenimiento, sino de un compromiso de todos los moradores de evitar que esas prácticas se sigan ocurriendo porque eso es insostenible. Además ponen en riesgo a los habitantes que están en la parte de abajo y debemos avanzar en ese trabajo cívico, pero también en imponer sanciones a esas personas inescrupulosas que de manera irresponsable, insisto, están depositando los residuos en un área que no debe ser. Entonces el llamado es a que trabajemos coordinadamente lo vamos a hacer. De hecho tenemos contemplado una inversión en limpieza de caños entre esas de Pozo 7, pero eso se vuelve insostenible si no hay cultura ciudadana, si no hay amor por la ciudad, si no hay respeto por el medio ambiente. Y necesariamente tenemos que avanzar hacia multar a estas personas que siguen con unos comportamientos que no son tolerables. Gracias secretario por estar en Enlace Noticias. El llamado es a la ciudadanía a tomar conciencia con referente a los residuos sólidos que botan en este cuerpo hídrico. Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Ceto ahí para Enlace Noticias.